Karate en Acción Continuamos en Maracaibo y en compañía del fan número uno de Karate en Acción el amigo Eduardo, muchísimas gracias por pertenecer al grupo que apoya la difusión del Karate ¿Desde cuándo estás dentro de esto Eduardo? Bueno, en primer lugar yo me autoproclamé el fan número uno de Karate en Acción Nosotros lo aceptamos Siempre estamos ahí pendientes de que salga cualquier videito apenas sale uno, la Sensei Joana cuando estamos en la casa le llamo Mira, ya salió el programa de Sensei Carlos Muchos seguidores por internet Siga adelante Y estoy con esto, bueno, desde que estoy gracias a Dios con la Sensei Joana Todavía no practico, estoy más en la parte de logística, de apoyo en los eventos pero ya el río me está llevando a... Ah, muy importante, y de la mano de la mejor No se puede negar Bueno, hoy en Maracaibo, Eduardo cumplió funciones de corresponsal La mayoría de los videos que van a ver dentro del programa este programa lo realizó el amigo Eduardo quien, bueno las gracias infinitas para ti Con mucho gusto Este es un equipo de trabajo compartimos con el Sensei Ali Flores en O Sensei su programa de Karate en Acción y siempre, cada vez que puedo enviar, regalarle esas imágenes porque sé que más que para ustedes para todos sus seguidores que a lo mejor están en otro estado y querían venir al seminario a lo mejor no pudieron pero sé que a través de su programa internet, ellos en su casa pueden disfrutar del seminario y todas esas imágenes así que es para todos ellos Excelente Bueno, desde Maracaibo compartiendo con el fan número uno Eduardo, muchas gracias Os Karate en Acción